La velocidad y talento del joven delantero Kylian Mbappe, que abrió el marcador para los locales con un espectacular gol, permitió al Mónaco proclamarse, 17 años después, campeón de la Liga francesa, tras imponerse este miércoles por 2-0 al Saint-Etienne. Mbappe, que no había cumplido los dos años cuando el Mónaco se alzó en el año 2000 con su último título de Liga, plasmó en el marcador la superioridad del conjunto monegasco, que pese a necesitar tan solo un punto para asegurarse su octavo título liguero, arrinconó desde el principio al Saint-Etienne en su área. Sustentado en el despliegue de sus centrocampistas y los laterales de Gibril Sidibe y Benjamin Mendy, que se aventuraron una y otra vez en el campo rival, el Mónaco fue poco a poco acumulando ocasiones de gol. Un tanto que llegó finalmente a los 19 minutos en una espectacular jugada del jovencísimo Kylian Mbappe, que volvió a demostrar la calidad y, sobre todo, la velocidad, que le han convertido en la gran sensación de la temporada del fútbol europeo.